El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero conmemoró su trigésimo aniversario con actividades que iniciaron con honores a nuestro lábaro patrio, participando el personal administrativo y jurisdiccional. Como parte de las actividades que se realizaron en el marco del trigésimo aniversario, se llevó a cabo la conferencia magistral Análisis al Proyecto de Reforma en Materia Político-Electoral que impartió el magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, César Lorenzo Wong Meraz. En su ponencia, César Wong hizo un reconocimiento al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero por el papel destacado que ha desempeñado a través de sus resoluciones, las cuales, el 90% de estas, han sido confirmadas por la Sala Regional y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, contribuyendo a la vida democrática como árbitro imparcial y protegiendo los derechos político-electorales de la ciudadanía, garantizando los principios de constitucionalidad y de legalidad en los actos y resoluciones electorales, apegándose a los principios de prontitud, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, siendo estos principios rectores del derecho electoral. Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 30 años brindando certeza y generando confianza.